Bienvenidos, esta meditación tiene el propósito de ayudarte de manera guiada para lograr la autosanación, en aquello que deseas armonizar, el límite lo pones tú mismo, tú misma, ya que puedes utilizarla también para elevar tu energía, tu frecuencia, recordándote que tú eres el creador de realidad, así que en este momento te voy a pedir que simplemente cierres tus ojos, te coloques en una posición cómoda, que te permita estar atento, colócate unos audífonos para una mejor experiencia, y simplemente centra tu atención en los sonidos que estás escuchando. En este momento, siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Cada vez que inhalas, te llenas de una energía muy positiva, te llenas de vida, tranquilidad y paz. Y cada vez que exhalas, sale de ti todo aquello que ya no necesitas. Cualquier tipo de tensión, sale a través de tu exhalación. Mantén una respiración que no sea ni muy rápida, ni muy lenta. Permite que tu cuerpo, sea quien ponga el ritmo de la respiración. Mientras permaneces consciente, de como entra y sale el aire de tu cuerpo. Lleva tu atención, a tus pies, a los dedos de tus pies y siente como se relajan. Siente como tus pies, tus tobillos, comienzan a relajarse. Mientras inhalas y exhalas. Siente como tus rodillas se relajan. Tus muslos, tus muslos, se relajan. Siente esta energía, que entra a través de tu respiración. Y siente como se relajan tus caderas. Tu vientre, tu espalda baja. Siente como se relaja tu pecho. Siente como se relaja tu espalda. Siente como se relaja tu espalda. Absolutamente todo tu cuerpo se encuentra profundamente relajado. Permítete conectar con esta sensación aquí y ahora. Y date cuenta que en este momento todo es perfecto y fluye como es. Conectando con esta relajación, sintiendo tu cuerpo en esta armonía. Visualiza, imagina, siente, que del centro de tu pecho, comienza a nacer una pequeña esfera de energía. Que comienza a moverse suavemente, llenándote cada vez más de armonía, de luz y de bienestar. Esta esfera comienza siendo muy pequeña, y poco a poco y suavemente, se va haciendo un poco más grande. En este momento, estás escuchando su frecuencia. En este momento, sientes la manera en como pulsa, armonizando por completo, todo tu cuerpo físico. Esta energía dulce, amorosa, llena de vida y armonía. Y exactamente así como estás, siente como esta esfera, armoniza desde tus pies hasta tu cabeza. Todo tu cuerpo, está siendo irradiado, por esta energía de amor. Y en este momento, comienza a sentir, olas de energía que limpian. Equilibran y armonizan, todo tu cuerpo físico. Una energía que nace desde el centro de la tierra. Y se expande hasta encima de tu cabeza, hacia el infinito. Es una energía del color del rayo. Siente como viaja a través de tus pies. Y va subiendo por todo tu cuerpo. Elevando tu frecuencia. Transmutando todo aquello, que ya no necesitas. Siente como esta energía. Limpia tu cuerpo físico. Siente como toda energía de baja frecuencia. La energía, es automáticamente transmutada. A través de esta energía. Que surge desde el centro. De la madre tierra. Date cuenta, como te sientes, más ligero. Más liviana. Esta energía continúa transmutando. Y siente como en este momento, todo tu cuerpo físico, se encuentra en armonía. En perfecto equilibrio. En este momento, frecuencias de alta energía, comienzan a armonizar, tus emociones, y pensamientos. Siente, esta energía de alta frecuencia, de los planos más elevados del cosmos. Esta energía que mandan, tus guías. Esta energía amorosa, que armoniza por completo, tu cuerpo emocional, y tu cuerpo mental. En este momento, sentimientos de amor, emociones de armonía, sentimientos del amor puro, ternura, compasión, tranquilidad, comienzan a llegar hacia ti. Permite que las imágenes fluyan, que las sensaciones fluyan, y simplemente entrégate, a esta alta energía, de amor, y luz. En este instante, pensamientos luminosos, y de alta energía, comienzan a llegar, hacia tu cuerpo mental. En este momento, tu mente se expande, hacia horizontes infinitos. Tu mente se llena, de pensamientos, amorosos, luminosos. Una energía de alta positividad. En este momento, estás recorriendo, todo tu cuerpo mental, emocional, y físico. Y en este instante, te alineas por completo, con la frecuencia, de los grandes maestros, luminosos. te vuelves uno, con la mente divina. En este momento, estás conectado, conectada, con todos los seres despiertos, en todo el multiverso, en todos los tiempos, y en todos los tiempos. Visualiza, como todo tu cuerpo físico, siente como tu cuerpo emocional, y tu cuerpo mental, están brillando, con la luz del arco iris. Y en este instante, siente como tu realidad, comienza a reestructurarse, como toda tu realidad, se reestructura, hacia un plano, dimensional, lleno, de armonía y luz. siente como, todos los átomos de tu cuerpo, a nivel cuántico, se están reestructurando, permitiéndote, una armonía perfecta, salud perfecta, armonía total, reestructuración, reestructuración completa, reestructuración completa, de tu materia, en este instante, en este instante, toda tu realidad perceptual, se está reconfigurando, en este instante, todo tu ambiente, relaciones, relaciones, absolutamente, todo tu mundo perceptual, está siendo reconfigurado, para que vivas, en una realidad, más libre, llena de dicha, amor, bondad, luz, y armonía, y armonía, visualiza, como toda tu realidad, desde el nivel cuántico, del vacío, comienza, a reconfigurarse, a través de geometría sagrada, líneas de luz, que van dando forma, a la realidad manifestada, en tu cuerpo, en tu vida, en todas tus relaciones, sanando la relación, contigo mismo, para que de esta manera, se encuentren en armonía, todas, tus relaciones, en todos los sentidos, en este momento, simplemente, relájate, y permítete sentir, como te encuentras ya en este momento, en una nueva realidad, permanece así, y poco a poco, cuando termine la música, ve abriendo tus ojos, suavemente, muchas, muchas gracias, por escuchar, y, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.